Por ahí la mamá de Brian ha escuchado que su equipo de alianza va a estar pidiendo que va a mostrar el DNI por el Valentino. No, pues yo hablo con ellos, no se preocupe, porque son 2007. Sí, pueden, pero dicen que verdad no es porque está jugando allá y está jugando acá y ha entrado acá para reviviar a los muertos. No, no se preocupe, ya yo lo manejo. No, no se preocupe, ya yo lo manejo.